Bueno, he ido a los encuentros así, multimarca, y me juntaba con MuterlitecaFoz, y así, bueno, se empezamos a juntar, y bueno, y así nació el club, hace 3 años, me cumplirá ahora. Contanos un poco, al igual que recién le preguntamos a la gente de Sierra, cualquiera se pueda acercar, cualquiera puede ser miembro del Club del Oro, mientras sea Ford, obvio, ¿no? No, mientras sea Ford, y bueno, sea fanático de la marca, sí se puede asociar al club, tranquilamente. ¿Cuánta gente tiene en total ahora? Sí, estamos en un promedio de 25 coches. 25 coches, y se juntan, me dijiste, el segundo fin de semana? El segundo domingo de cada mes, en la colectora, después de las 3 de la tarde siempre estamos ahí, siempre y cuando nos tomamos en el mundo de esto, ¿no? Muy bien, bueno, espero que sigan creciendo, que sigan representando a la gente de Lóbalo, que es muchísima en el país, y que bueno, que esta pasión no se frene nunca, ¿no? No, no, seguro, vamos a seguir para adelante.